Stephen Hawking, ese hombre que nos acercó a las estrellas, ese hombre que teorizó con destellos, agujeros negros y el origen del universo, ese hombre que nos descubrió las singularidades o roturas del espacio-tiempo, ese hombre que nos hizo fantasear con la posibilidad de viajar en el tiempo a través de los agujeros negros, ese hombre que cambió la visión sobre el universo, ese hombre que todos admiramos, pero que tampoco conocemos. Lo que no sabías de Stephen Hawking Sus padres fueron a Oxford No es de extrañar que unos padres brillantes dieran a luz a un hijo brillante. El padre de Stephen Hawking, Frank, estudió medicina en Oxford y su madre, Isabel, estudió filosofía, política y economía. Tenía calificaciones mediocres en la escuela. Durante su crecimiento, obtuvo calificaciones que no sobrepasaron el promedio. Esto no se debía a que le faltara inteligencia, sino al poco esfuerzo que le dedicaba. Prefería ocupar su tiempo en otras cosas, como desarmar radios y entender cómo funcionaban. Sus profesores Lo llamaban Einstein A pesar de sus calificaciones mediocres, sus profesores y compañeros sabían que era muy inteligente. Cuando fue adolescente, sus amigos y él construyeron una computadora desde cero. De una manera casi profética, sus maestros lo llamaron Einstein. Toda su familia era inteligente y rara. Toda la familia Hawking, Stephen, sus padres y hermanos eran muy listos, pero también excéntricos. Muchas veces comían en silencio, cada uno leyendo su propio libro. Su padre quería que estudiara medicina. Frank Hawking quería que su hijo siguiera sus pasos y estudiara medicina en Oxford. Sin embargo, a Stephen no le gustaba la biología. Decía que era poco exacta y muy descriptiva. Quería especializarse en matemáticas. Quería estudiar matemáticas en vez de medicina. Y todo esto porque los conceptos eran precisos y definidos. El problema era que en Oxford, el lugar donde su padre quería que estudiara, no había especialización en matemáticas. Entonces su padre y él llegaron a un acuerdo y Stephen aceptó estudiar física en Oxford. Creció pobre. Su familia no estaba en la quiebra, pero vivían una vida modesta. Sus padres no podían pagar una matrícula de Oxford, por lo que la única manera de poder asistir era con una beca. Y efectivamente recibió una cuando superó los exámenes de ingreso. Obtuvo una puntuación casi perfecta en física. Estaba en el equipo de remo de Oxford. Se unió al equipo de remo para romper el aislamiento que sentía en Oxford. Y ya que no era muy atlético, se desempeñó como timonel, un miembro del equipo que no rema, sino que controla el golpe y la dirección. No iba a vivir más allá de sus veintitantos años. Cuando le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica a sus veintiún años, los doctores le dijeron que viviría dos años más, pero murió a los 76 años, superando las expectativas de más de un siglo. Su esposa le salvó la vida cuando tenía 41 años. Contrajo neumonía en 1985. Esta era tan devastadora que los doctores le preguntaron a su esposa Jane si quería quitarle el soporte vital a su esposo. Jane se negó a desconectarlo y los doctores le hicieron una traqueotomía para salvarle la vida. Así fue como perdió su habilidad para hablar. Pudo cambiar su voz, pero no lo hizo. Desde su neumonía en 1985, Steven se comunicó usando un sintetizador de palabras. Recientemente hizo que Intel mejorara ese dispositivo, pero insistió en que no cambiaran su voz robótica con acento americano, porque consideraba que este tono era una parte vital de su identidad. Es autor de la teoría del universo infinito. Seguro has oído hablar de la teoría del universo infinito. Es una idea de que el universo no tiene límites. Steven creó esta teoría junto con otro físico, Jim Huddle, en 1983. Perdió una apuesta referida a los agujeros negros. Hizo una apuesta con otro científico, Jim Preskill, en 1997. Sería difícil de explicar, pero en resumidas cuentas, Steven creía que la información se perdía en los agujeros negros, mientras que Preskill decía que la información podía escaparse de ellos. Hawking admitió su error en 2004. Tenía el mismo trabajo que Isaac Newton. No es de extrañar que Steven haya ganado varios honores y distinciones en toda su vida, pero quizás el más interesante de ellos es su cargo como profesor lucasiano de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Este cargo existe desde 1663, e Isaac Newton fue la segunda persona en tenerlo. Escribió una trilogía de libros para niños. En 2007, Steven y su hija empezaron a escribir una trilogía de libros para niños acerca de un personaje llamado George. Estos libros explican conceptos como los agujeros negros y el origen de la vida de una manera simple para que los niños puedan entenderlos. Sus nombres son George's Secret Key, la clave secreta del universo, George's Cosmic Treasure Hunt, el tesoro cósmico, y George and the Big Bang, George y el Big Bang. ¿Cree que los extraterrestres existen? En la celebración del aniversario número 50 de la NASA, realizado en 2008, Steven dijo que era posible que hubiera vida inteligente en otros mundos. Incluso, profundizó esta idea en un episodio de Into the Universe with Stephen Hawking, el universo de Stephen Hawking, que se transmitió por Discovery Channel. Es el primer cuadripléjico en experimentar la gravedad cero. En 2007 voló con Zero Gravity Corp. La compañía vuela un avión que asciende y luego realiza un descenso brusco, de modo que sus pasajeros experimentan la ingravidez. Con ayuda de la tripulación del vuelo, Stephen flotó alejándose de su silla de ruedas y pudo dar giros en el aire. Piensa que los viajes espaciales son decisivos para nuestra supervivencia. Una de las razones por las que Stephen voló a gravedad cero fue porque creía que los viajes espaciales serían necesarios para la supervivencia de la raza humana, debido al daño que está produciendo el calentamiento global a nuestro planeta. Creía que lo mejor es viajar a otros planetas y usar sus recursos para sobrevivir. 2. Apareció en Star Trek Stephen tenía un gran sentido del humor. Se interpretó a sí mismo en un episodio de Star Trek The Next Generation en 1993, contando chistes mientras jugaba al póker con Albert Einstein e Isaac Newton. Fue interpretado por Benedict Cumberbatch Antes de que Benedict Cumberbatch se hiciera famoso con su papel de Sherlock Holmes, interpretó a Stephen Hawking en Hawking, una película de la BBC de 2004 sobre los años en que Stephen fue estudiante de doctorado en Cambridge. Esta fue la primera representación de Hawking en la pantalla. 2. Estaba trabajando en una misión a Alpha Centauri Fue uno de los tres miembros de la junta directiva, junto con Mars Zuckerberg y el filántropo ruso Yuri Milner para una misión de enviar una flota de naves espaciales robot a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al nuestro. Aparentemente, las naves espaciales no serían más grandes que los iPhones, y habría miles de ellas. La idea era que si algunas se rompían en el camino, habría muchas más para reemplazarlas. Stephen Hawking ha dado forma al pensamiento que tenemos sobre los agujeros negros y el cosmos, dándole un impulso enorme a la astronomía. Al perseverar en las dificultades, ha ayudado a forjar nuestra comprensión del universo. Y aún a pesar de los desafíos que hubo en su vida, sintió que los descubrimientos valían la pena. Gracias por ver el video.